Era macabro este lugar, ahorita... ¿Escuchaste? No te pases. Acaba de escuchar ruido y no hay nadie más aquí. Iba a empezar la grabación y escuché como si alguien estuviera atrás de mí. Y vean, incluso se está moviendo la cadena. Vamos a ver que yo se la doy. Hey. Escuché ruido. Como un gritito. ¿Dónde? Ay, pues me parece el camión, ¿verdad? ¿Quién sabe? No creo. Nos encontramos en una plaza abandonada, donde se rumora que había 21 antros. Sin embargo, un oscuro secreto rodea esta plaza. Dedicadas al entretenimiento y al placer, después de varios años de funcionar, cerró sus puertas, ya que se rumora que hasta gente llegó a desaparecer en este lugar. Llegamos a explorar hasta una mini mansión, donde podrías cumplir hasta tus fantasías más oscuras. Un lugar muy grande y sólido, donde por las noches aseguran los veladores que hay actividad paranormal. Así que hoy nos vamos a adentrar a explorar esta misteriosa plaza. Hola amigos, bienvenidos a otro video. Nos encontramos todavía aquí, recorriendo los lugares abandonados de Cancún. Y hoy vamos a explorar una plaza abandonada. Una plaza donde tiene varios locales, varias discotecas, incluso una mansión. Así es que vamos a empezar a recorrerla y tratar de encontrar los lugares que están abiertos. Porque me comentan que hay lugares que no se pueden acceder, porque allí tienen cosas y las están cuidando. Esta plaza fue dedicada para dar sus servicios a turistas, para las personas que querían divertirse. Porque todas las discotecas eran para las personas que querían buscar placer. Así es amigos, ahorita que vayamos recorriendo les voy a platicar un poquito más. Esta plaza tiene 14 años abandonada, cerró sus puertas en el 2010. Así es que amigos, empecemos la aventura. Vamos a empezar la exploración por la parte de afuera, porque quiero que vean el tamaño de esta plaza. Miren, inicia de aquí y termina hasta el otro lado donde se ve el foco de al fondo. Y de este lado podemos apreciar lo que era la mansión, está conectada con una discoteca. Dicen que aquí llegan a espantar. Miren, por este lado está Tlacua. Me quedamos rosa. Segundo día de exploración con Tlacua. Pero este lugar les va a encantar, les va a encantar machi, lo van a ver ahorita. Uno de los antros que vamos a visitar, aquí está su nombre, miren, se llama Black Jack. Amigos, acá se supone que hay 21 antros. Esta plaza era muy conocida en su tiempo. No vamos a poder explorar todas, porque no todas tienen acceso. Así es que miren, vamos ingresando. Aquí es donde se puede entrar. Miren, incluso ahí está otra vez el logo del antro que dice Black Jack. Pues ya nos encontramos en el interior de la plaza. Estoy parado justo donde se puede decir que es el centro de la plaza. Todo alrededor, miren, hay antros. Miren, por ahí hay uno. Allá al fondo hay otro. Vamos a ver qué antros están abiertos. Y esta noche nos encontramos en la famosa Plaza 21, aquí en Cancún. Que era muy conocida porque era un albergue de puros antros nocturnos donde tenía servicio de estripes públicos y privados. Incluso hasta prostitución. Miren, quiero que vean aquí como les venía yo diciendo que no todos los antros están abiertos. Miren, aquí tiene candado. No vamos a poder ingresar, pero pues quiero que vean más o menos si se alcanza a ver cómo era por dentro. Todavía hay cosas. Por aquí hay un refri. Y está todo cerrado. Incluso, miren, aquí hay varios cartones de cerveza todavía que fueron utilizados pues para dar venta de alcohol. Miren cómo se ve aquí. Como si fueran diamantes. De hecho, ahí se puede ver como si se pudiera meter a alguien a bailar ahí, ¿no? Y este antro pues ya está cerrado, miren. Porque está cerrado, amigos, vean. Bueno, de hecho, ah no, si tiene un palo y pues tiene alambre. No vamos a poder ingresar. Vámonos de este lado para poder ingresar a la primera discoteca que se llama Millenium, creo. ¿Qué hay? Sí te mencioné, ¿no? Que en la parte de acá atrás de toda la plaza había un pozo, un cenote. Ajá. Y ahí la gente que, clientes... Como esta plaza era controlada, güey. Habían personas que aquí los traían y aquí los linchaban, güey. Ah, no man. Aquí los tableaban. Y en el peor de los casos, pues los tiraban al pozo, güey. Wow. Eso necesitaba... No manches, que macabro. Sí. Era macabro este lugar. Ahorita. ¿Escuchaste? No te pases. ¿Escucharon, amigos? Se acaba de escuchar ruido. Y no hay nadie más aquí. Se acaba de escuchar ruido. No sé si alcanzaron a escuchar, pero se acaba de escuchar ruido. No se va bien. Me voy a asomarme a este lado. A ver si hasta me... Ya me están dando escalofríos. Como si hubieran pisado algo, ¿no? ¿Verdad, güey? Sí. Vamos a entrar ahorita aquí a ver. Sí. Déjenme... ¿Cómo se llama esta discoteca? Este es el Milenio. Milenio. ¿Cómo se quedó aquí? Se vuelve a cerrar, ¿no? Sí. Aquí estás en el table. Ah, sí. Ahorita subimos las escaleras y están los cuartos donde prestaban servicio. Oh, qué interesante. Y entramos al pasillo y salimos a otro table, güey. De cuatro o tres pisos, güey. Ah, la máquina. Neta. Y iba yo a empezar la grabación y escuché como si alguien estuviera desde mí. Y vean, incluso se está moviendo la cadena. O sea, desde que tú abriste, pues ya pasó un rato. Ya esperaba que se hubiera parado. Sí, ¿verdad? Y escuché, te lo juro, como si hubieran ganado la puerta. Vean, por aquí se ven todavía los asientos que ocupaban la discoteca. Hay una mesa. Y por este lado vamos a encontrar la barra. Aquí es por donde estaba, por los tubos, aquí hacían los bailes. Ahorita vamos a subir y a explorar la parte de arriba. Por este lado encontramos lo que era la caja donde se hacía el cobro. Y estamos adentro de la barra. Por aquí podemos encontrar todas las botellas, focos, cal. Y... Y... Pues más cosas. Uy. Era una vitrina para las chicas también. Ahí bailaban, ¿no? Sí, ahí se ponían. Por este lado están todos los cuartos. Pues donde ofrecían los strippers, los privados. Vean, ¿cuántos cuartos hay? Y por este lado pues había... Había como un cristal donde las chicas se ponían a bailar. Vean. Ya todo destruido. Ya estamos en la tercera planta. Aquí podemos encontrar todavía computadoras viejísimas. Colchones. Mucha basura. Más botellas. Nos encontramos en uno de los cuartos. Donde podemos encontrar ropa, zapatos, archivos. Ahorita les voy a enseñar. Por este lado hay una bota. Donde aquí se venían a cambiar las chicas. Y... Para que vean... Cómo se llamaba el lugar. Milenio. Vengo sudando demasiado por casi un bochorno. Terrible. Vean, por acá hay más cuartos. Mira. ¿Qué es eso? El cuadro de Milenio. Oh, miren. Acabamos de encontrar un cuadro donde dice Milenio, mira. Cancún, México. Esto viene siendo el pasadizo secreto, güey. Esto. Ajá. La parte que estábamos allá abajo viene siendo un table como para todas las personas que entraban, ¿no? Sí. Pero si querías algo más VIP, aquí te metían, güey. No manche. Y salía esa parte, mira. No manche. Era otro antro adentro de otro antro. Sí. Bueno, los que querían algo más exótico. Exótico, más privado. Ya saben, ¿no? La gente que podía pagar, güey. Porque como tú dices, era como que otra zona más privada, más VIP. Más privada. Y chiquete ese letrero. Parece que estuviera nombrado, güey. Ah, sí es cierto. No, mira. Está grandísimo. Miren. Milenio Men's Club. Otra parte de la discoteca. Otra parte, VIP, donde si tú buscabas algo más, más de entretenimiento, te traían esta parte. Vean. Mira, güey. Ah, se ve chido eso, güey. Vean cómo se alumbra. Y así quito mi lámpara, se alumbran todas las esferas de cristal. El punchis. Imagínate. El punchis, punchis, punchis. Vamos a ver qué hay de ese lado, güey. Eh. ¿Escuché un ruido? Se escuchó un ruido, como un gritito. ¿Dónde? Ay, pues no es el camión, ¿verdad? ¿Quién sabe? No creo. Se escuchó como un aullido, ¿no? Ah. Como un pequeño ruido se escucha. Ya se han venido escuchando el ruidito desde hace rato. Sí, güey. Es que cualquier ruidito que se escucha, y como hay eco, se mete. Otra parte de la discoteca. Miren, aquí veo que hay algo. No sé qué sea. Dice, por lo que me has dado, te daré lo que me pidas. Hoy los verás a todos en el infierno. Amigos, pues ya acabamos de recorrer la discoteca Milenium. La verdad estaba muy impresionante. No manches, otro mundo esa discoteca. Ahorita vamos a ir a la otra discoteca que está abierta que se llama Jack Black. Y de ahí nos vamos a ir, pues a lo que parece una mansión. Ya estamos a punto de ingresar al Jack Black. Atrás mío está la entrada. Pero ahorita estábamos escuchando ruidos allá. Se escuchaban pasos sobre la hierba y aparte anda un cachorrito. Que anda llorando desde hace rato. Pero no lo vemos. Pero bueno. Vamos a ingresar al Jack Black. Y vean el tamaño de esta discoteca. También está muy grande. Miren, por acá están los baños de esta discoteca. Huele demasiado a humedad. Vean cómo se escucha una gotera. Y si te quedas en silencio hasta da miedo. Miren, por acá se ve la barra. La barra. La caja. Y por aquí se ven los tubos donde pues bailaban las chicas. Allá arriba ahorita vamos a ver si podemos subir. Pues es lo que viene siendo el disco. Vean, por acá estaba el sonido, ¿no? El DJ. Vean lo que acabamos de encontrar. Un cassette VHS. De los antiguos. Rayos, ya ni siquiera se ocupa un control. Podemos encontrar mucho cable. Ese perro no sé por qué ya era tan feo. Ahora es calumbra con tu lámpara. La calumbra de lejos. Porque no le alcanza a ver. No anda aquí por los tubos, ¿no? Hasta acá, mira. Acá, acá, acá. Acá en esta parte de concreto, este cuadro, mira. Ahí. Ahí se está moviendo, güey. A ver, vamos a rescatar el perrito que está llorando. Creo que se fue ese hoyo que está ahí. A ver. Sí, se cayó, güey. A ver, te agarro esto y... O lo pones ahí, como quieras. Ahí, ahí. Lo agarro. Para que rescates a ese perrito. Por eso está llorando y llora. Sí, pobrecito. Vean. Ahí está. Listo. Ahora sí. Pues ya recorrimos el Yabblad. Que la verdad no tenía mucho. Estaba muy chiquito. Lo mismo que los demás santos. Baños, barras, caja. Ya vamos a entrar a la mansión. Nos tenemos que brincar esta pequeña varita, miren. Va a brincarse primero la cuarta. Y ya lo seguimos. Vean. Ahí está. Vamos a agarrar la cámara y seguir grabando. Ya estamos adentro, vean. Está impresionante este lugar y se ve muy tenebroso, vean. Ahí está la mansión. La discoteca, la discoteca, perdón, está de este lado. Y aquí está una pequeña barrita. Vamos a meternos por este lado. Aquí no se puede entrar. Esta era una barra, ¿no? Este aquí sí me da costa. Escucha. Hay demasiado murciélago, ¿verdad? Sí, güey. Ya vamos a entrar primero en la parte de la discoteca. La discoteca, pero hay demasiado murciélago. Se escuchan. Se escucha como chillan. Ahí están. Sí, güey. Es que está muy oscuro. Por eso es que... ¡Oh, rayos! Pues mira. Vean la disco. Hasta se ve como un palacio. Sí, güey. No, más hay demasiado, güey. Miren todo el piso, amigos, manchado de guano. Vean cómo se ve. Aquí es el... Aquí era el camelino, güey. Aquí. Sí, incluso acá hay espejos... Donde se arreglaban las chicas, ¿no? Sí. Ya nos dirigimos a donde estaban los cuartos. Ya nos salimos de la discoteca y de los... Pues vestidores, porque hay demasiado buenos, demasiados murciélagos. Y no queremos, pues, que nos veamos enfermar o agarrar una... Una infección, una enfermedad del murciélago. Vean. Ahí están los cuartos. Miren, lo que acabo de encontrar. Vamos a agarrarlo. Lista de precios. Ah, lista de precios. Es lo que se consume aquí. Botellas, cervejas... Aquí había pastuarios. ¿Dónde están los murciélagos? Aquí se escuchan. Están aquí adentro. Y se fueron ahorita guardando. Miren este cuarto, amigos. Pudimos encontrar todavía ropa, fotos. Vean. Ya vamos para la tercera planta. De dónde están los cuartos. Y... Está muy impresionante esta... Esta mansión. De hecho, parece mansión de Play, güey. Los cuartos eran como vía y pina. Sí, güey. Porque tenían hasta su... ¿Yacuzzi? Su jacuzzi. Su sillón. Su cama. Su mueble. Arriba un espejo. Así es cierto, vean. Para cuando estuvieran en acción. Un espejo arriba. Y otro acá. Me imagino que aquí eran las personas que podían costear, ¿no? Sí. Las que tenían demasiado dinero. Otra cama. Y de hecho, parece que aquí está ahí la cama. Y otro espejo arriba. Y otro enfrente. ¿Qué tiene? ¿Hay murciélagos? No. Marispas que lo que había aquí, güey. Este estaba más perro, güey. Más chido y más grande todavía. Este era más grande. Ahí están. Ahí están, güey. ¿Son las abejas? Sí. Rayos. Miren, amigos. Mira el panalote que está ahí. Mejor voy a apagar mi luz. No las quiero traer. Sí. Ese es un enjambre. Miren. Bastantes abejas las que están ahí. Arriba. A ver el hombre aquí. ¿Qué es esto? Uh. Hay una abeja ahí. Ten cuidado. No lo molestes. Parecía como una bitácora. Se estaba alborotando, güey. Vámonos. Mira. Se terminó, ¿verdad? Sí. Vamos a salirnos del cuarto porque hay un enjambre de abejas. Y como que se estaban alborotando, mejor nos vamos a salir. Amigos, pues ya acabamos la exploración. Ya acabamos de explorar todo lo que se pudo acceder. Aquí está Tlacua. Saludos, Rosa. No, excelente, ¿no? Muriendo de calor y la verdad que está impresionante el lugar. Espero que les guste a todos ustedes porque se lleva muy buen contenido de lugares impresionantes. Este lugar, la verdad, que tuvo historia aquí en la ciudad de Cancún. No sé si él ya les dijo qué lugar es, pero pues está muy interesante. Incluso si ustedes googlean ahí, les va a aparecer el nombre del lugar y la historia. Y aquí el compa que se tragó un mosquito. No manches, disculpen que esté así, pero es que me trae un mosquito ahí ya saliendo de la mansión. Sí. Y lo tengo aquí atorado en la garganta. Tengo ganas de tomar agua, pero ahorita vamos a ir a comprar una. Hasta acá el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete. Y de paso, suscríbete al canal de ClacuacheTV. Igual hace directos y videos muy chidos, la verdad. Así es que, ya saben, ahí voy a estar dejando... Perdón. ¡Binche Mosco! Calió madre el Mosco, hizo de la suya. Ahí voy a estar dejando sus redes sociales en la descripción. Así es que, nos vemos en el siguiente video.